Transmitimos para ustedes desde el campamento, Kubunakua, desde el servidor de los subs. Soy su anfitrión, Darik. 18 campistas se inscribieron para pasar 8 semanas aquí en el servidor comandado por mí. Al final de cada día de pruebas, los campistas perdedores deberán eliminar un integrante el cual deberá ponerse la gorra de la vergüenza y subirse al bote de los perdedores. El perdedor será baneado permanentemente del servidor. Al final de todas las semanas quedará un solo ganador, el cual será creador de 100 dólares en metálico, de dinero real. Aunque bueno, después de quitar todos los impuestos solamente te llevas 25 dólares. ¿Quién será el ganador de los 100 dólares? ¡Abrígualo en Kubo Drama Total! Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar, nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. ¡Bienvenido!